Vamos a ver a otro tipo de vinagrillo. Este es parecido al que encontramos en la cueva. Vamos a tratar de agarrarlo sin lastimarlo. Se nos fue. Miren amigos, aquí encontramos otra especie de vinagrillo, como lo llaman acá. Su nombre real es amblipigio, es como el que encontramos ayer en la cueva. Aquí vamos a ver el animalito, es un arácnido también. Aquí vamos a ver sus tenazas, con las cuales caza a sus presas. Ahorita él trata de defenderse, no es que me ataque, simplemente se defiende. Y es obvio, porque yo lo estoy molestando. Aquí quiero que se note perfecto. Con esto es con lo que presionan a sus presas. Parece peligroso y venenoso, pero no amigos. Este animalito hace mucho beneficio porque caza cucarachas, arañas y todo insecto nocivo. Entonces es un cazador. Aquí podemos ver una, dos, tres patas. Y la cuarta pata es a modo de antena. Porque como les dije, son totalmente ciegos. Entonces con esto, sienten, palpan. Vamos a soltarlo en mi mano. Aquí lo podemos ver. Como se dan cuenta, no me ataca. Ni tendría por qué hacerlo. Puede correr ahorita muy rápido. Ellos caminan de lado. No caminan de frente. Aquí vemos sus patitas como antenas. Aquí él está sintiendo. Vean. Me está palpando. Pero como vemos, no hace nada. Es muy rápido. Eso sí es muy rápido. Pero pues no hace nada. Entonces, que quede claro amigos. No son animales a los que le vamos a matar. Son benéficos a pesar de su aspecto. No hacen nada. Son inofensivos totalmente. Y pues vamos a tener que despedirnos de él. Bueno amigos, ahorita lo voy a liberar. Para la próxima. Vamos tal vez a liberar un tigrillo. Pero ya será mucho después. Entonces pues, díganle adiós. Y recuerden, no hacen nada. No matan. No pican tampoco. Bueno amigos, nos despedimos. Vamos a ver amigos, este precioso animal. Es el amblipigio. Otra variedad de arácnico. Díganle adiós al amiguito. Adiós amiguito. Miren amigos, aquí tengo un minagrillo. En la cara. Se me va a meter al ojo, ¿verdad? Pero no atacan. Es mi pequeño amigo, mi mascotita. ¿Estás bien? Bueno. Bueno.